Muy buenas tardes a todos, yo creo que estamos ante uno de los diarios de desarrollo más ilusionantes de cara al futuro de Gershoperon 4 y es que básicamente el día 21 de este mes, en apenas unos días, Gershoperon 4 va a recibir, bueno, básicamente los DLCs de To Earth for Victory, Death or Dishonored y Waking the Tiger van a ser integrados en el juego base de Gershoperon 4. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora la versión base de Gershoperon 4 tendrá estos 3 DLCs incluidos de forma gratuita. Estos DLCs van a dejar de poderse comprar aparte, ¿vale? Y diréis, bueno, y los que nos hemos dejado ya dinero en estos DLCs, pues salvo que los hayáis comprado en los últimos 14 días, en cuyo caso podéis pedir la devolución por Steam, pues básicamente os dan un abrazo y una palmada en la espalda. ¿Qué significa esto? Que básicamente no recibís nada, ¿vale? Pero aquellas personas que no hayan jugado nunca o no poseen Gershoperon 4, pues ahora mismo el juego base, o en los próximos días, pues se va a ver muy reforzado de esta manera. Esto tiene bastantes implicaciones, ahora vamos a hablar de ellas, pero bueno, básicamente que sepáis que el juego recibe un montón de ofertas en todos los contenidos descargables. Básicamente, fijaros, la Starter Edition, que básicamente es el nuevo contenido base de... bueno, la Starter Edition va a ser el Gershoperon 4 base, ahora, si os fijáis por aquí, si no me equivoco, en Steam. La Starter Edition efectivamente nos incluye estos 3 DLCs, bueno, y el DLC de aniversario, que creo que era el árbol de misiones básico para Polonia, que, bueno, con el DLC de No Step Back, pues obviamente se vio muy muy reforzado, aunque ahora mismo, sinceramente, no recuerdo. Ya me lío un poco con esto, pero creo que necesitas No Step Back, básicamente, para acceder a todo el contenido nuevo de Polonia. Si alguien lo puede concretar en los comentarios, agradecería, ¿no? Entonces eso, por 12 euros está este pack, que como digo, el día 21, pues dejará de estar oferta, estará a 40 euros, porque pasarás el juego base de Gershoperon 4, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué implicación tiene esto. Bueno, como digo, sé que muchos de vosotros diréis, jolín, pues me lo compré en su día, me toca un poco las narices, que den esto gratuitamente, ¿no? En mi opinión, son DLCs muy antiguos, creo que el primero, por ejemplo, es de junio de 2017, y creo que, bueno, van perdiendo valor con el paso del tiempo y llega a un punto en el que, pues, efectivamente, no tiene tanto sentido comprarlos a precio total, ¿no? Como veis ahora, estos 3 DLCs se están dando de forma gratuita, ¿vale? Si no tenéis alguno de ellos, los podéis comprar ya. Y aparte, como digo, hay ofertas en el Battle for the Bosphoro, By Blood Alone, No Step Back, The Resistance y el Man de Guns, The Resistance y Man de Guns, a mitad de precio, creo que puede ser interesante, ¿no? Para vosotros. Bueno, el tema es que con esto se va a liberar muchísimo espacio de desarrollo en el juego I4. ¿Qué significa eso? Que va a haber muchas mecánicas que eran exclusivas de estos DLCs, va a haber mecánicas que son exclusivas de estos DLCs que ahora, al ser parte del juego base, Paradox las va a poder tener en cuenta para desarrollar el juego. Por ejemplo, ¿no? Vamos a mirar este de aquí, el Man de Guns. Tiene, por ejemplo, la mecánica de conversión de equipamiento. Si Paradox quería desarrollar, a día de hoy, una mecánica o algún elemento que tuviese en cuenta esta mecánica de conversión de equipamiento, tenían que tener en cuenta que los jugadores tenían que tener el DLC de Death or Dishonored. Entonces, me cago en la puta madre con lo de Steam, tío. Perdonad, ¿eh? Bueno, el tema es eso, ¿no? Que ellos tenían en cuenta que no todo el mundo tenía, por ejemplo, esta mecánica de la conversión de equipamiento. Entonces, a partir de esta actualización del día 21, pues los futuros DLCs pueden tener en cuenta que todos los jugadores que tengan Jerserum 4 van a tener Jerserum 4 base más esas tres expansiones con todo el contenido que implica esto, ¿no? Pues, por ejemplo, obviamente tener Hungría, Rumanía, Checoslovia y Yugoslavia, que creo que fueron actualizados en algún momento también. Nueva música y nuevas imágenes. Vemos también las licencias de tecnología militar para llevar las armas de otras naciones al campo de batalla, o vender tus avances al mejor postor. Todo esto, pues, tened en cuenta que ahora va a ser parte del juego base, ¿vale? Entonces, como digo, esto debería mejorar mucho o habilitar a mejorar mucho el futuro contenido de Jerserum 4, ¿no? ¿Qué más contenido vamos a ver integrado? El Shugger for Victory. Y, obviamente, yo creo que este es uno de los DLCs que peor han aguantado el paso del tiempo. Fijaros, las reseñas son un 48%. Este es un DLC que nadie recomendaría a día de hoy comprar en Hoi 4, por supuesto. Pero, bueno, ahora, obviamente, siendo gratis, pues, obviamente, pilladlo, ¿no? Si no lo tenéis. Que yo creo que a día de hoy, todos los que estéis viendo este diario de desarrollo, tendréis el DLC sin ningún tipo de duda, ¿no? Bueno, este fue el contenido de los vasallos de Inglaterra. Yo supongo que veremos en algún momento reward para todos estos árboles de misiones. No creo que pronto, pero, bueno. Yo creo que los tiros van mucho más por la parte mecánica que incluye todos estos DLCs. En este caso, el nuevo sistema de autonomía, que confirma los estados súbditos, grados de independencia, pues, hasta ahora lo van a tener todos los jugadores. Cambios de préstamos y arriendos que permiten pedir a tus aliados que te envíen el equipamiento que ahorita se desesperadamente. Bueno, creo que esto en un nuevo plan de batalla. Compartir tecnologías y el registro de combate terrestre. Bueno, pues, todo esto se da parte del juego base. Obviamente, como digo, toda la parte de contenido, de sabor, vamos a llamarlo así, pues, es bienvenida también. Pero, insisto, creo que lo clave de lo que está sucediendo hoy es precisamente, pues, esos cambios mecánicos, ¿no? Y, finalmente, el último, que yo creo que es el mejor de los DLCs que son incluidos en el juego base, que es Waking the Tiger. Bueno, voy a buscarlo por aquí, me disculpáis. Waking the Tiger, yo creo que este era el mejor, el DLC de China, ¿no? Fijaros, 75% de las reseñas mayormente positivas. Este DLC yo me acuerdo que fue un poco el DLC de... con el que el Hoi 4 mejoró mucho como juego, vamos a decirlo así, ¿no? Pues, fijaros. Nuestros árboles nacionales, bueno, árboles modificados y tal. Creo que el de Alemania y Japón también los tienen que actualizar, pero, bueno, no es el punto de lo de hoy. Cadena de mando, colocar múltiples ejércitos bajo la dirección de un mariscal de campo para coordinar amplios movimientos, invertir tu poder político en misiones y decisiones nacionales, y recogir equipamiento en el campo de batalla, uso de cuerpos aéreos de voluntarios, en fin. En fin, que básicamente creo que la conclusión un poco de lo de hoy es lo siguiente, ¿vale? Los DLCs pierden mucho valor con el paso del tiempo, eso por un lado, y luego por otro, pues, quieren liberar espacio de cara al futuro desarrollo del juego, ¿no? Que como ya sabéis, bueno, creo que está más que claro que va a haber otro DLC este año, ¿vale? Un DLC grande, un DLC mecánico, un DLC de los de 20 euros, básicamente. Ya veremos qué cubre. Y que va a tener novedades mecánicas, pues van a poder tener en cuenta todo el contenido de estos DLCs de cara al futuro desarrollo. Y que sepáis también que no es la primera vez que Paradox hace esto, y me parece una forma muchísimo más sana de hacerlo, ¿vale? Y es que en Europa Universalis 4, muchos os acordaréis, ya no sé concretar exactamente todo lo que fue, ¿vale? Pero en el EU4, por cierto, hay ofertas de todos los juegos de Paradox, o sea, si tenéis alguna cosilla por ahí pendiente, echadle un vistazo, porque hay ofertas por todas partes. Bueno, básicamente en EU4, como ya sabéis, es un juego muy antiguo, tiene sus 11 años. Básicamente, hubo un momento en el que dijeron, hay mecánicas que son parte de los DLCs que consideramos que debería tener acceso todos los jugadores de cara al futuro desarrollo del juego. Ya mecánicas, si no me equivoco, estoy hablando muy de memoria, como los bonus de era, que en su día creo que eran exclusivos del DLC de Dharma, como digo, me puedo estar confundiendo, es que hay tantos DLCs, son tantos años que me vuelvo loco. Perdón, creo que eran del Mandate of Heaven o del Dharma, no sé, uno de esos. Luego, por ejemplo, del ResPublica, este DLC introducía el foco nacional, que podías poner el foco, no sé si aparece por aquí, podías poner el foco en una de las... No, aparece por aquí, pero bueno, podías poner que ganar más puntos monárquicos de uno de los poderes, eso lo pusieron parte del juego base también, y luego también me acuerdo, por ejemplo, del Common Sense, que es un DLC que a día de hoy, es que yo creo que no hay ni que comprar, porque lo que introducía, lo principal era el... Es que igual, esto está sin actualizar incluso. No, yo creo que está actualizado. Creo que fue este juego, el Common Sense, este DLC, que introdujo el desarrollo de provincias... Perdón, creo que el bajarlas de nivel ya no me acuerdo, pero bueno. En fin, chicos, la conclusión, que Paradox lo que hizo con el EU4 fue coger mecánicas que estaban dispersas en varios DLCs y hacerlas gratuitas. En vez de coger, por así decirlo, imaginaos que hubieran cogido los primeros DLCs, hubieran cogido el... Yo qué sé... Yo qué sé, el Conquest of Paradise, el Wealth of Nations y el Republic of the Year Art of War. En plan, que hubieran cogido, por ejemplo, estos cuatro DLCs y los hubieran hecho parte del juego base. Por ejemplo, he dicho que Waking the Tiger fue como el DLC que empezó a marcar la diferencia con el juego 4. En el EU4 fue sin duda alguna el Art of War. Este DLC mejoró el juego a un nivel absolutamente loco. Mira, por ejemplo, lo de dar provincias a los aliados durante las guerras, marcar objetivos a la IA, mirar designar marcas, rizo un poco lo de los cardenales, nuevas opciones en la paz. Es un... Bueno, la plantilla de ejércitos es un DLC que mejoró muchísimo, muchísimo el juego. Entonces, estos son como típico material que yo habría incluido a día de hoy en el juego base y como veis, a día de hoy pues os siguen cobrando por él, ¿no? Incluso cuando tiene un pase mensual, tiene un... un... una suscripción mensual al juego, cosa que también tiene el Joy 4 y aún así en el Joy 4 pues como digo han incluido estos... estos DLCs. A mí me parece la opción más sana, sinceramente, creo que de cara a los nuevos jugadores también va a ser muy llamativo saber que a partir de ya literalmente el Joy 4 como juego bases tiene mucho más contenido y es mucho mejor y me parece algo para celebrar, ¿vale? Lo digo en el sentido al menos compar... comparativamente con el Joy 4 me parece una forma mejor de hacerlo, ¿vale? Por eso me parece que es algo para celebrar, prefiero que hagan esto a imaginaros que os dijeran aquí no, pues cogemos la mecánica de los mariscales, ya no va a ser parte del Waking the Tiger y ahora va a ser parte del juego base directamente que es como ok, Waking the Tiger pierde mucho valor, si no quisieras jugar en China ya sería un DLC que igual ni siquiera te plantearías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinaréis de esto, creo que me parece algo muy sano de cara al futuro del juego, creo que queda Joy 4 para años, muchos dicen que igual le quedan dos DLCs, yo creo que van a ser más y obviamente también hay mucha gente especulando y esto es una realidad categórica, ¿vale? de que esto probablemente dé margen a Paradox para volver a vender como han hecho en el EU4 contenido para algunas naciones, es decir que igual de repente un día de estos anunciar un DLC que traiga nuevo contenido para Canadá, por deciros algo, ¿vale? O sea, aquí quiero ser franco, es algo que puede pasar totalmente, ¿vale? O sea, no me volvería loco, o sea, no me pillaría y es prevenido si pasase porque ya lo han hecho con otro juego, ¿no? Sé que hay mucha gente que se indignaría por eso, pero bueno, lo que le importa a Paradox es que vendan los DLCs y si venden los DLCs pues seguirán haciéndolos y eso justifica el desarrollo del juego. Poco más que decir, chicos, me parece algo interesante. Quiero hacer un vídeo también hablando de Triall of Allegiance porque ha habido como mucho debate, probablemente esta semana, ya veremos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau chau! ¡Chau chau!